Estas son las suegras que cantan el rey a mí Hoy por ser un truco de la noche, las cantamos así En este lugar nos pierda, mira aquí la canción Estas son las suegras que cantan el rey a mí Hoy en esta noche, hoy en esta noche Hoy en esta noche, hoy en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!